Música Recorrí los caminos del mundo Buscando el amor y la verdad Creyendo que podía encontrarlo Pero nunca lo pude encontrar Dino a mí la palabra del cielo Pero yo no la quise seguir Intenté cruzar con Jesucristo Y a tus pies me tuve que sentir Yo soy feliz Encontré la libertad El amor y la verdad Y la luz de Jehová Vení con él Por toda la eternidad Hacia una bella ciudad Donde él me alumbrará Música Que se llena de amor y alegría Siempre lleno de gozo estará Y entrega tu alma y tu vida Tus pecados él perdonará Si ves que está llamando a tus puertas Ábrele para que pueda entrar No le cierres la puerta al Cristo Que solo te vino a salvar Yo soy feliz Yo soy feliz Encontré la libertad Y el amor y la verdad Y la luz de Jehová Vení con él Por toda la eternidad Hacia una bella ciudad Donde él me alumbrará Yo soy feliz Encontré la libertad Y el amor y la verdad Y la luz de Jehová Vení con él Por toda la eternidad Hacia una bella ciudad Donde él me alumbrará Yo soy feliz Encontré la libertad Y el amor y la verdad Y la luz de Jehová Vení con él Por toda la eternidad Hacia una bella ciudad Donde él me alumbrará Yo soy feliz Encontré la libertad Y el amor y la verdad Y la luz de Jehová Vení con él Por toda la eternidad Hacia una bella ciudad Donde él me alumbrará Yo soy feliz Encontré la libertad Y el amor y la verdad Y la luz de Jehová Me iré con él Por toda la eternidad Hacia una bella ciudad Donde él me alumbrará Yo soy feliz Encontré la libertad Y el amor y la verdad Y la luz de Jehová Vení con él Por toda la eternidad Señor Señor Te alabaré Señor Te alabaré Aunque estallose al camino Nada, nada, nada Tengo que temer Pues mi Cristo Anda conmigo Él me ayuda A vencer Oh cuán glorioso amor Cristo me da Que hizo frente A toda realidad Por siempre yo Tu sierva cantaré No habrá No habrá Quien me detenga Ni pruebas Ni contiendas Por siempre yo Le alabaré Por los montes Y los valles Contra viento Y tempestad He llevado Tu palabra en vivo Que me dio La libertad Oh cuán glorioso amor Cristo me da Que hizo frente A toda realidad Por siempre yo Tu sierva cantaré No habrá Quien me detenga Ni pruebas Ni contiendas Por siempre yo Tu le alabaré Señor Señor Te alabaré Señor Te alabaré Señor Te alabaré Oh cuán glorioso amor Cristo me da Que hizo frente A toda realidad Por siempre yo Tu sierva cantaré Tu sierva cantaré Y el ser Por siempre yo Le alabaré Para quien me detenga Ni pruebas ni comienzas Por siempre yo le alabaré Para quien me detenga Ni pruebas ni comienzas Por siempre yo le alabaré Para quien me detenga Ni pruebas ni comienzas Por siempre yo le alabaré El hombre con quien a menudo hablo De los problemas que tengo en la vida A él le cuento penas y alegría Él me consuela porque me ama Si quieres saber cómo se llama El hombre se encuentra escrito en la Biblia Es el camino, la verdad y la vida Jesús se llama, es el Mesías Llamando a tu puerta está Porque te quiere salvar Si tú le dejas de entrar Para cenar contigo Llamando a tu puerta está Porque te quiere salvar Si tú le dejas de entrar Llenarás, llenarás Llenarás tu vida La, 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 la La, 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 la. Por tanto, pecador, todos estaban de la gloria de Dios destituido. Cristo por el Padre fue enviado y con su sangre nos ha comprado. Él quiere que tú le des tu vida, Él quiere que tú entregues tu alma. Él quiere darte a ti la vida eterna. Jesús te ama, Jesús te llama. Llamando a tu puerta está porque le quieres salvar. Si tú le dejas entrar a la cena contigo, llamando a tu puerta está. Porque te quiere salvar. Si tú le dejas entrar, llenarás tu vida. Llamando a tu puerta está porque te quiere salvar. Si tú le dejas entrar a la cena contigo, llamando a tu puerta está. porque te quiere salvar y tú le dejas entrar llenará tu vida por la palabra todo el mundo fue formado movió su mano y el universo lo creó hizo al hombre y a la mujer de la tierra y aunque pecaron le subiste con pasión oh Dios me maravillo por la grandeza de tus obras pero un poder mayor me acerca hoy a ti yo te alabo por lo que hoy eres tú no borro todas esas cosas que me dan que me dan yo te sigo porque tú eres yo no necesito otra razón me alabaré porque tú eres yo no necesito no necesito no necesito no necesito no necesito no necesito que me dan yo te sigo no necesito En la voz apareciste a una virgen Y prometiste enviar el Salvador Y por tu amor él fue llevado hasta el Calvario Ni así la muerte ni la tumba lo venció Oh Dios, me maravillo por la grandeza de tus obras Pero un poder mayor me acerca hoy a ti Yo te alabo por lo que eres tú No por todas esas cosas que me das Yo te sigo porque tú eres yo No necesito otra razón, te alabaré Porque tú eres tú Yo te alabo por lo que eres tú No por todas esas cosas que me das Yo te sigo porque tú eres yo No necesito otra razón, te alabaré Porque tú eres yo Tú que dices ser hijo de Dios Dime dónde están tus frutos La paciencia, la benignidad El amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí Y no llevas ya la cruz Tú que dices Cristo vive en mí Y no andas en mí y no andas en su luz No, no te engañes Pídele perdón No, no te engañes Pídele perdón Ser cristiano es algo más Que elevar Que elevar las manos Que elevar las manos Y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gloria al Señor, Señor Cristiano es algo más Y mucho más Cristiano es algo más Si no estás dispuesto a negarte Cuando el diablo venga a tentar Cuando ves a un necesitado Pasas como nada sin mirar Dudo que Cristo viva plenamente en ti Cuando al final te llame Él ¿Qué vas a decir? No, no te engañes Pídele perdón No, no te engañes Pídele perdón Mi canto se ha terminado Y hay mucho por responder El camino está muy largo Hay mucho por recorrer Hay tristeza y alegría Abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Ser cristiano es algo más Que elevan las manos y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gloria al Señor, Señor Cristiano es algo más Y mucho más Cristiano es algo más Y mucho más Ser cristiano es algo más Que decir gloria al Señor, Señor Cristiano es algo más Y mucho más Cristiano es algo más Y mucho más Ser cristiano es algo más Ser cristiano es algo más Amarte solo a ti, Señor 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 Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Y no mirar atrás Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguirte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguirte a fallar, Señor Mostrarme al que vueltar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguirte a fallar, Señor Mostrarme al que vueltar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguirte a fallar, Señor Mostrarme al que vueltar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguirte a fallar, Señor Mostrarme al que vueltar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguirte a fallar, Señor Seguirte a fallar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor No mirar atrás Seguirte a fallar, Señor ¡Suscríbete! 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 Está atrasada El capitán Cristo está esperando Los motores está calentando Esperando aquellos que demoran Con boletos gratis para todos Reservaciones seguras tiene Cristo Para este viaje hacia la eternidad Desde la pista llama el maestro Todos a bordo que el tiempo se va Sigue la puerta que dice el calvario Para este viaje hacia la eternidad Este viaje es para todo aquel que cree En el piloto Jesús, hijo de Dios Los pasajeros listos esperando Para este viaje hacia la eternidad Hermanos míos, no se pierdan este vuelo A este mundo pronto diremos adiós Busca la puerta que dice el calvario Desde la pista llama el maestro Todos a bordo que el tiempo se va Sigue la puerta que dice el calvario Para este viaje hacia la eternidad Desde la puerta que dice el calvario Para este viaje hacia la eternidad Para este viaje hacia la eternidad Sigue la puerta que dice el calvario Sigue la puerta que dice el calvario Para este viaje hacia la eternidad Para este viaje hacia la eternidad Sigue la puerta que dice el calvario 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 Hay almas que salvar, tú tienes que anunciar su gran amor, toma tu voz y ve a recoger la miel para que muchos alcancen la salvación. No te conformes en venir a la iglesia y nada más, lo que cuenta en nuestras vidas es el obrar con él. La cosecha puedes ver sobreabunda por dos pies, si se pierden al Señor que le dirá. No te dejes perder, hay almas que salvar, tú tienes que anunciar su gran amor, toma tu voz y ve a recoger la miel para que muchos alcancen la salvación. No te dejes perder, no te dejes perder, hay almas que salvar, tú tienes que anunciar su gran amor, toma tu voz y ve a recoger la miel para que muchos alcancen la salvación. No te dejes perder, 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 hay almas que salvar, tú tienes que anunciar su gran amor, toma tu voz y ve a recoger la miel para que muchos alcancen la salvación. No te dejes perder, 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 no te dejes perder.